Nos encontramos en VitaSanit Internacional. Hoy hemos venido a conocer también a uno de los doctores que forma todo el equipo, que son casi 700 profesionales los que trabajan en este gran centro de salud y de bienestar. Hola, hablamos hoy con un doctor especializado en los implantes capilares. Se trata del doctor David Pérez Meza, una nueva incorporación de esta gran clínica. Así que hoy a ver si podemos decirle adiós a la alopecia. Buenos días, doctor. Enhorabuena por su incorporación. Claro, muy amable. Muchas gracias por la invitación y es un gusto practicar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que creo que sería interesante, formulable, por las inquietudes también que esto requiere, es ¿qué es realmente un implante capilar? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Sanit de la invitación. Voy a ser parte del grupo, siempre con la idea de una consulta individualizada para los pacientes. Le agregar la unidad de trasplante capilar, la unidad de la calvicie, es muy importante, sobre todo que vemos muchos pacientes ahora con la pérdida capilar y que requieren una ayuda y una atención realmente de los especialistas adecuados. En cuanto a la calvicie, vamos a hablar que es un tema que ha sido toda la vida. Desde que el hombre pobló la tierra hasta hoy, que estamos en mayo 20 del 2015, ha habido calvicie. ¿Y por qué se produce la calvicie? Bueno, realmente hay muchos factores. Yo quisiera diferenciar muy bien dos puntos, el patrón de pérdida de cabello masculino y el patrón de pérdida de cabello femenino. Cuando hablamos de pérdida de cabello en el hombre, prácticamente el 95-98% o más es un patrón de origen genético. Cuando hablamos de la mujer, es otro aspecto totalmente diferente que tenemos que entenderlo muy bien porque hay muchos factores en la mujer que puede ser, por ejemplo, el estrés, una dieta, anemia, el parto, el posparto, medicamentos, problemas, problemas de tiroides, problemas de los ovarios. Hay una gama importante de las causas posibles de la pérdida del cabello y lo importante es una evaluación adecuada. No todo el paciente que llega lo vamos a operar. Claro que no, requiere una atención individualizada y muy bien hecha para ese paciente encontrar la causa de la pérdida del cabello y tratarla de la mejor manera y adecuada a ese tipo de pacientes para un resultado satisfactorio. No sé si todo el mundo es apto para hacerse un implante capilar, doctor. ¿Todo el mundo es apto o cómo se hace esa valoración cuando llega una persona a su consulta? Si puede este injerto resultar. Bueno, obviamente una de las partes importantes en cirugía estética, trasplante de cabello es la consulta. En la consulta es una parte importante y básica en la cual yo me voy a platicar con mi paciente qué es lo que tiene, superior de cabello, analizar las posibles causas de la pérdida de cabello y de acuerdo a eso darle un plan que puede ser médico y o quirúrgico o simplemente el puro médico o el quirúrgico. Entonces yo en la consulta, platicando con el paciente y revisándolo, puedo determinar si el paciente es candidato o no. Si con los datos que me da y que yo reviso, vemos que es un paciente masculino con un patrón de pérdida de cabello que es prácticamente genético, si puede ser buen candidato para la cirugía, si tiene muy buena zona donadora, la pérdida de cabello y tiene el presupuesto. Son tres factores con los que trabajamos. Y en la mujer, obviamente, repito que es diferente el patrón, hay que estudiar un poquito más muchas veces y encontrar una causa adecuada. ¿Por qué? Porque si yo opero una paciente o un paciente que tiene una pérdida de cabello y hay un problema, una deficiencia de vitamina D, por ejemplo, o una paciente femenina con un problema de tiroides, probablemente el resultado no va a ser tan bueno porque no estoy atacando exactamente la causa de la pérdida del cabello. Entonces el punto primarial a mí como cirujano es encontrar la causa de la pérdida del cabello y de acuerdo tratarla. Entonces prácticamente ese es el plan inicial importante, una consulta individualizada adecuada para encontrar la posible pérdida del cabello y así tratarla. ¿Se puede recuperar al 100%? Sí, claro. Definitivamente yo creo que la experiencia, primero la causa, atacar la causa, es decir, un problema de origen genético, una buena técnica quirúrgica, una buena consulta y un buen plan quirúrgico con un cirujano con experiencia, creo que puede tener resultados satisfactorios con una recuperación prácticamente del 100% de lo que estamos implantando. Aquí va a requerir también un punto importante, tenemos dos técnicas para tomar los injertos. La técnica de la técnica FUE, que está muy de moda por todos lados, la que es Follicular Unistraction, por sus siglas en inglés, que es una técnica que toma los injertos de la zona donadora uno por uno. Y la otra técnica que tenemos es la técnica de la tira, que tomamos una, depende del número de injertos que vayamos a tomar, se toma el tejido, se sutura y es otra técnica. Cada una tiene pros, cons, efectos colaterales y complicaciones. No existe una técnica que vamos a decir, con esta técnica no hay ninguna complicación, no hay ningún problema. Claro, en las manos adecuadas, en teoría no debe haber ningún problema, pero es importante manejarlo con el paciente. ¿Cuáles podrían ser esos efectos secundarios? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias que se podrían dar más habitualmente? Bueno, más habitualmente, por ejemplo, con la técnica FUE, realmente es una técnica ciega, que lo que metemos es un punch y con eso hacemos la extracción. Entonces, si no tenemos cuidado adecuado, cuando el cabello viene dos o tres cabellitos juntos, si no hacemos el ángulo y la inclinación adecuada para extraer ese cabello con el punch, se puede seccionar uno, dos o tres de los cabellitos que vienen sin injerto. Entonces, cuando esos se ponen en la zona receptora, pues no van a crecer lo que deben de crecer. Entonces, el cirujano con la experiencia tiene mucho cuidado cuando va a hacer ese tipo de extracciones y usar el microscopio para valorar la calidad de esos injertos, porque esa calidad va a traducirse en un buen crecimiento en el cabello en el futuro. Con la técnica de la tira, tomamos la parte de los injertos y nuestros asistentes bajo el microscopio van cortando esas unidades foliculares íntegras del 100%, que se van a traducir una integridad y crecimiento del 100% del cabello. Entonces, eso requiere un entrenamiento de él, obviamente el cirujano, que es el responsable directo de todo el caso, y unas buenas asistentes con experiencia para dar un resultado satisfactorio a nuestros pacientes. Doctor, si queremos también los hombres que sí, además de ser una parte estética, no tener cabello, que ya es una preocupación, también puede crear en el hombre esa preocupación psicológica de perder el cabello. Es una sesión a veces. Totalmente, totalmente. Yo creo que de una manera u otra afecta al hombre y la mujer en la autoestima. En el hombre, no hay duda. Nosotros siempre estamos obviamente preocupados por nuestra apariencia, cómo estamos, cómo nos vemos. Yo personalmente, yo tenía calvicie también, tratamiento y mi cirugía. Ya llevo varias cirugías y me siento feliz de la vida y todo, para dar una buena atención a mis pacientes, y sobre todo, traes la oportunidad de expresarles ya como paciente primero y ahora cirujano, pues obviamente un mejor resultado. Ahora bien, yo creo que la autoestima es muy importante en cualquier aspecto de la vida y el pelo es parte primordial de ello. Claro, hay pacientes, sobre todo cuando Michael Jordan o Jill Brainer, se raparon, tenía calvicie, se raparon y felices, no pasa nada. Pero hay otro grupo de pacientes que dicen, no, yo no me rapo, yo sí quiero restaurar mi cabello, entonces, ¿cuándo podemos ayudarlos y todo? Pero sí afecta mucho. Ahora, comparado en el hombre con la mujer, el problema psicológico con la mujer es mucho mayor. Calculamos que un 60-70% de las mujeres con calvicie tienen algún problema de autoestima por la pérdida del cabello. Entonces, es importante manejar ese aspecto también y ayudarlas y escuchándolas, un resultado. Más presumida, por eso también a lo mejor se ha encontrado usted con más problemas en la mujer también, aparte de los problemas de salud que usted mencionó antes, también hoy día que nos ponemos en manos de peluquería o de estilista, que no es lo más adecuado y hoy día, pues con esto que nos hacemos para tener el pelo más largo, los implantes estos, pegados, extensiones, todo esto, igual se han encontrado usted también derivaciones, ¿no? De ahí, otros problemas. Sí, correcto, correcto. Obviamente, cuando a veces hay que pintar el pelo, los rayitos o extensiones, si no se hace adecuadamente, puede provocar un daño del cuero cabelludo y puede provocar daños de pérdida de cabello en regiones, a veces cuando se insertan las extensiones, puede provocar zonas alopésicas o cuando van a pintarse el cabello, alguna cosa, si no se utilizan los químicos o la persona que nos hace el trabajo con mucha experiencia, puede quemar el cuero cabelludo y el cabello. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en esos aspectos, que haciéndolo bien no debe haber ningún problema, pero si no se hace adecuadamente, puede ocasionar algún problema también, como otra causa adicional de pérdida de cabello, correcto. Doctor, ahora de hacer un implante, ¿qué tenemos que valorar? ¿Qué factores son los que tenemos que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, yo creo que el implante capilar es una técnica que se ha probado que sirve. En primer lugar, esa técnica empezó hace 35 años, eso no es nuevo. La técnica empezó con el doctor Okuda en Japón en el 39, él fue el primero que hizo, inclusive con el punch, o sea, lo del punch tampoco es nuevo, es la evolución de la técnica, pero en el 39, el doctor Okuda en Japón fue el primero que empezó el trasplante en forma, con pacientes con cicatrices del cuero cabelludo. Y vino la Segunda Guerra Mundial y luego en el 59, vino el doctor Oren Trech en Nueva York, que hizo la misma técnica de Okuda, pero con pacientes con pérdida del cabello, que le vamos de patrón masculino. Entonces, esas técnicas, prácticamente un manejo adecuado es el importante, pero todo empieza desde la consulta. ¿Qué es lo que quiere el paciente? ¿Cuáles son los que le preocupan? Porque a lo mejor lo que le preocupa al paciente no es lo que yo veo que le preocupa. Entonces, tenemos que tener un balance en las expectativas, sobre todo. Si es un paciente que tiene una pérdida de cabello muy importante y tiene muy poca zona donadora, bueno, y quiere el cabello, toda la cabeza con el cabello restaurado, va a ser imposible. Entonces, es importante en la consulta, vuelvo a lo mismo, la plática con el paciente. Y la cirugía de trasplante capilar lleva varias etapas, desde la consulta, la evaluación, hacer un plan quirúrgico y luego ya en sí la cirugía lleva etapas, primero desde marcar el área donador, ¿dónde voy a tomar los injertos? ¿Qué técnica voy a usar? O sea, tomar los injertos es una sola etapa de todo el trasplante. Viene también la etapa de dónde vamos a cortar los injertos, dice Carlos, bajo el microscopio, luego yo tengo el cirujano, tiene que hacer un plan quirúrgico con un ángulo, con una inclinación y una dirección adecuada del cabello. ¿Cómo va a crecer? O sea, yo lo estoy implantando, haciendo mi incisión, pero yo sé cómo va a crecer cuando crezca. Son los factores importantes y el posoperatorio. Entonces, la cirugía de trasplante requiere varias etapas y hay que tener un conocimiento adecuado de cada etapa. El tomar el tejido es una nada más. Vienen todas las etapas y sobre todo el caso de la mujer es importante. Perdónenme que siga mencionando a mujeres. Es muy interesante y además que también la mujer muchas veces da las entradas, unas entradas que parecen plazas de toro y dice, ¿cómo me está por las entradas estas, no? A veces. Exacto. Y muchas veces, yo diría más bien la mayoría, es oírlas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque le repito, uno como cirujano, yo digo, no, pues tiene periodo de cabello aquí, por ahí, por ahí, por ahí. Me dice, yo nada más quiero esto y con eso soy feliz. Entonces, siempre, oír al paciente, en medicina y en cirugía, siempre hay que escuchar lo que nos está diciendo el paciente. Porque eso es lo que nosotros vamos a tener en base. Claro, nuestra recomendación profesional es muy importante. Y le pongo un ejemplo, hay pacientes que tienen periodo de cabello y muy importante en el frente y en la corona. Y vienen para operarse la corona. Y le digo, pero, yo estoy de acuerdo, la corona es importante, pero si su cara hay que enmarcarla. Durina del pelo, volverla a hacer y con eso le da otra. Dice, no había pensado en eso, doctor, tiene esta razón. O sea, está platicando, ¿no? Y siempre está en la expectativa, ni el paciente esté muy acá y yo acá abajo, o al revés, siempre estar al mismo nivel en cuanto a las expectativas. ¿Qué quiere el paciente y qué le podemos ofrecer nosotros aquí en VitaSanit, en el hospital y todo? Doctor, ¿es doloroso el tratamiento de implante capilar? Bueno, realmente no. Ya he sido paciente, le repito, algunas veces. Entonces, da más dolor cuando vamos al dentista y que nos quiere hacer una curación, que nos anestesia, una endodoncia, alguna cosa es más dolorosa. En el trasplante hay un pequeño, durante la cirugía debe de ser prácticamente sin dolor. Cuando anestesiamos es local sedación, el paciente llega y se ve en la tarde, no es anestesia general la que hacemos. Entonces, realmente una pequeña molestia sí habría, le damos un analgésico y con eso prácticamente evoluciona sin ningún problema. El raro es causa, depende del umbral del dolor de cada paciente, a veces hay que darle un medicamento un poquito más fuerte, pero es lo raro. Frecuentemente con el medicamento normal, con eso el dolor es mínimo prácticamente, prácticamente indoloro. Doctor, muchas veces nos estábamos viendo la tele y nos están bombardeando con publicidad de líquidos, lociones, champú, etc. ¿Qué me puede usted decir acerca de mí? Bueno, qué bueno que me hagas esa pregunta porque el tratamiento milagroso contra la calvicie no existe. O sea, el milagro contra la calvicie no existe. Yo creo que nos bombardean, como usted dice, todo el tiempo por la televisión, por el radio, por el periódico, pero desafortunadamente no hay estudios que avalen lo que están diciendo en la televisión. Eso es desafortunadamente. Y en medicina podemos decir muchas cosas, pero ¿dónde está el estudio que avale lo que me están ofreciendo? Eso es lo malo contra todos esos productos. No digo que puedan ayudar a algunas gentes, claro que pueden ayudarlo, pero en general, si no hay un estudio que avale lo que están diciendo, y está muy de moda ahorita muchos tratamientos por todos lados, pero no hay que avale. Entonces yo le recomiendo aquí, ¿qué haría el paciente? En vez de estar gastando muchas veces mucho dinero en estos tratamientos, que vaya con un profesional, que vaya, que venga acá a nosotros, que vaya con un profesional con experiencia, que sepa de calvicie, trasplante capilar y que valore su caso. En vez de iniciar el tratamiento con algo que no sabemos cuál es la causa, puede ser un problema de tiroides, por ejemplo. El paciente está perdiendo el cabello y se compra el tratamiento en la televisión, pues no le va a hacer porque mientras no corrijamos, por decir algo, la tiroides. Entonces, aquí la valoración es muy importante de alguien calificado, entrenado, de cada caso en particular del paciente y que no se deje influenciar por lo que sale en la tele, fotos antes, fotos después, cuando usted las ve no es la misma luz que tiene, la toma es diferente. O sea, muchos casos que hay. Entonces la gente que no se deje influenciar. La gente sabe ahora mucho, me da mucho gusto que el paciente ahora se informa más. Y sabe más, yo pregunto también a muchos de los pacientes, cuando me dice, doctor Pérez Mesa, ¿qué sabe de esto? Le dije, la verdad no sé, pero dígame e investigo. Entonces me pongo a investigar y ya le doy una respuesta al paciente, basado siempre en los estudios científicos, ¿no? Medicinas de estudios científicos y el pelo también. Doctor, hay una edad mínima para ponerse en mano de un profesional como usted. ¿Qué edad se recomienda? Bueno, ese es otro punto importante porque yo no hemos notado, he notado los últimos 10, 15 años, que la gente está perdiendo cabello a temprana edad. Antes lo veíamos por ahí de los 20, los tempranos 20. Ahora estamos viendo inclusive los 17, 18, 19, están empezando a perder el cabello. Entonces es un reto, es un reto para el paciente y para nosotros. Esos pacientes los vamos a operar inmediatamente. Esos pacientes hay que checar bien la causa, estabilizarlos. Y lo que pasa es que el paciente joven, si empezamos a operarlo joven, hay que seguirlo operando. Y luego muchas veces se hacen muchas cirugías y de pronto llega un momento determinado que ya no es una donadora. La clonación del cabello y la regeneración del cabello no la tenemos, que podemos hablar en un poquito más de eso. Entonces yo le recomiendo al paciente joven, primero hablar con él, revisarlo. Inclusive muchas veces, yo le entiendo porque es un daño psicológico muy severo, que a veces va a requerir apoyo, el apoyo de la gente especializada en eso. Y muchas veces yo pienso que 20 años, yo prefiero estabilizar la caída del cabello y luego ofrecer otro tratamiento. Más o menos 25 en adelante, a lo mejor un poquito más de cirugía. Y la edad máxima, hemos operado pacientes de 80, 85 años. Lo importante del trasplante de cabello es que es una cirugía lectiva. No es urgente. Si un paciente tiene un problema cardíaco, de hipertensión, diabético, etc., lo importante es manejarlo multidisciplinariamente. No es urgente revisarlo, estabilizarlo y probablemente se va a poder operar. Y la edad, realmente, mientras el paciente tenga calvicie y tenga su zona donadora y esté estable, sin ningún problema, puede operarse sin límite de edad, vamos a decir. Doctora, recientemente he leído una revista que también se está haciendo botox en el cabello. ¿Esto puede ser contraproducente? Bueno, botox es algo que está empezando realmente. Lo que hemos empezado a usar es el VimatoPros, que es una de las, el Lumigam, que es el nombre comercial para los pacientes de glaucoma que se encontró que les encrecían las pestañas. Y de eso se hizo otro estudio, Allergan, hicimos un estudio en el cual se aplicaba tópicamente el VimatoPros y no se encontró mucho crecimiento como hubiera sido en las pestañas. Todo el botox ahora ya lo están usando para todo. Y realmente no hay mucho que podamos decir de la utilidad o no del botox en este caso. Está usando para cefaleas, para tantas cosas ahora. Yo creo que debe tener, como todo en medicina, su tiempo y el tiempo dirá que tanto, mientras se hagan estudios para valorar o no la real utilidad del botox, por ejemplo, para el pelo. Bueno, lo que sí es cierto es que hay que ponerse siempre en buenas manos y ahora que tenemos la opción de venir a San Internacional, VITAS, San Internacional, para ponernos manos de los mejores doctores. Doctora, ha sido un placer poder conversar con usted. Espero que nos tenga siempre informado de los avances, todo lo que podamos transmitirle a nuestros telespectadores. Y enhorabuena por su incorporación también en este gran centro de salud. No, perfecto. A usted muchas gracias. Y a todos, obviamente, en su audiencia, pues estamos para servirles. Sobre todo y enterarse más de la calvicie, pre-de-cabello, qué opciones hay y todo. Estamos listos para servirles y ayudarlos. Muchas gracias por ser eso. Gracias a usted. No, gracias a usted. Gracias. Gracias.